Mientras el mundo estaba distraído repartiéndose el botín que encontraron en esa dorada tierra nueva llamada América, nueva para ellos, no para nosotros, y como nadie quería quedarse por fuera, las coronas, Inglaterra y Francia, apoyaron corsarios que les consiguieran parte del tesoro. Para esto, había que salir del tranquilo Mediterráneo, navegar por mares desconocidos, luchar contra monstruos mitológicos y, tal vez, entablar relaciones con pueblos extraños. No era fácil ser pirata, había que comer galletas asquerosas en la oscuridad para no ver los gusanos, dormir en una casa bamboleante llena de algas a la que se le filtra el agua, ver poca lluvia o poco sol y casi nada de tierra. Desde los tiempos de Francis Drake, cuando los piratas hacían temblar los mares con solo izar su bandera negra o roja, con calaveras cruzadas de huesitos o corazones atravesados por grandes flechas, cuando cada ola podía esconder un pirata o muchos, en naves veloces siempre a favor del viento, expertos en la lucha cuerpo a cuerpo, crueles, sanguinarios, fuertes y ambiciosos, pero también rebeldes e inconformes. Hasta nuestros días que el mundo se ha expandido, las riquezas, la información, los secretos e incluso los amores viajan en código binario a través de esos hilos invisibles que llamamos la red. Ahora, no es solo el 70% de la superficie terrestre que corresponde al mar la que puede traer un bandolero experto, pues el mundo, con sus conflictos y deseos, con sus saqueos y sueños, se desplazó a la virtualidad del internet. Difuso como una nube, inmenso como un mar abierto y por supuesto lleno de piratas. Los piratas se han encargado de romper los monopolios, crear rutas nuevas, enfrentar el poder desde las aguas sin dueño. Todos quieren hacerse con las riquezas de este nuevo mundo globalizado. Los poderes de siempre intentan llevarse todo para sí. Pero ahí están los piratas, escondidos tras una pantalla y unas gafas de nerds. Armados, ya no con puñales y mosquetes, más bien con códigos y astucia. Atentos en la inmensa marea de la red a develar los secretos de los poderosos, a cambiar sus cuentas y nombres, a saquearles el sueño. A dejarles claro que cada ola de datos puede traer escondido un feroz pirata que nos muestra otra ruta, que nos cuente de misterios y secretos, que enlace los puntos separados por distancias inmensas y a un solo clic de conectarse.